Hola, hoy conoceremos nuestro liquidador y desprendible de nómina básico en Excel que podrás encontrar en www.actualice.com. Allí en la página de inicio puedes buscar modelos y formatos y dar clic. Nos dirigimos entonces a nuestro formato. Aquí vamos a hacer uso hoy de la fórmula SI. Es una función muy conocida y popular en Excel y nos permite hacer comparaciones lógicas entre un valor y otro. De esta manera entonces vamos a encontrar el valor del auxilio de transporte de un trabajador que laboró por 25 días. La fórmula es la siguiente. Igual SI, abrimos paréntesis, el valor de todos los pagos salariales de este trabajador sin incluir sus horas extras, es decir, pagos salariales son el salario ordinario, los recargos, las comisiones, las bonificaciones, los viáticos que consideramos salariales. Si este valor es menor o igual a dos salarios mínimos, recordemos que el salario está actualmente en un millón de pesos por dos, entonces escríbame por favor el valor del auxilio de transporte que tenemos en 117.172 para el 2022 dividido entre 30 días y multiplicado esto por los días que elaboró el trabajador que tenemos que son 25. De lo contrario escríbame pero damos enter y de esta manera tenemos hallado el valor del auxilio de transporte.